...y en un segundo momento tendremos la STS de lenguaje. El espacio lo puede decir permanece tal cual, no va a tener ninguna modificación. ¿Listo? Entonces... Gloria, tienes el micrófono apagado. Iniciamos la grabación con el permiso de todos ustedes. Y ya tenemos cuántas personas conectadas. Tenemos 87. Muy bien. Ya tenemos coro. Listo. Empezamos. Ahí está la presentación. No, no, no. Se ve. Ya la coloco otra vez. Venga, colocamos acá. Por favor, me avisan cuando ya se vea bien. Listo. Ya se ve. Bueno. Entonces... Buenos días nuevamente para los que se conectaron en los últimos minutos. Como bien indicábamos, pues para hoy teníamos programado el taller de situaciones emocionales. Que para este 2023 y lo que será 2024 va a ser unos componentes fundamentales y de la línea de trabajo que va a desarrollar el programa Todos Aprender. Entonces, aclaro que este espacio no va en línea, digamos, con el aspecto técnico que se va a desarrollar dentro de esa línea de emociones y buen vivir. Pero es un primer acertamiento, una aproximación para los docentes en lo que se empezará a manejar dentro de esta propuesta. Entonces, el taller se denomina o está bajo el nombre de reconociendo emociones. Y, pues, lo que traemos es una propuesta muy interesante producto de las discusiones que se vienen desarrollando al interior del equipo de formadores que pertenecen a lo que posiblemente sea la línea de emociones que van a vivir con respecto a 2023. Y, pues, como decía, el objetivo es, o el propósito es realizar un primer acertamiento al componente emocional y empezar a dotar a los maestros y maestras de una serie de herramientas que le permitan reconocer el yo, reconocer el sujeto a través de las emociones. Entonces, como siempre hemos venido trabajando, pues, aún no tenemos la estructura que usualmente utilizamos para talleres, etc. Iniciando, como siempre, con la contextualización de los objetivos, un segundo momento, que será la exploración, que vamos a hacer un ejercicio muy interesante, un proceso metacognitivo en relación a mi componente emocional. Será un ejercicio muy personal, muy de carácter como individual, porque digamos que voy a valorar de manera personal cómo se está estructurando, cómo está ese componente emocional, de acuerdo, pues, a unos criterios que veremos en ese momento. Después tendremos nuestro momento de estructuración, en donde realizaremos un zoom sobre el maestro y su relación con las competencias emocionales y la alfabetización emocional. Después tendremos una práctica, una lectura sobre la presidencia a partir de un texto de Ana Llenas. Para nuestro momento de transferencia, vemos que ahí tenemos la palabra vitáctora, ya que, pues, desde el programa se busca estar alineados con las propuestas y las herramientas con las que viene trabajando el ministerio en la línea de emociones. Y, pues, de acuerdo con los parámetros establecidos con la subdirección de fomento de competencias. Y, pues, partiendo de cómo la escritura nos permite sensibilizarnos y, en cierta forma, cómo nos permite tomar conciencia y, pues, un buen instrumento para ello es la vitácora, que finalmente es un instrumento didáctico para que los maestros y maestras puedan reflexionar sobre su labor educativa. Y, pues, así, la vitácora es una estrategia que finalmente posibilita el desarrollo de las competencias, el desarrollo de habilidades, actitudes, conocimientos y, pues, nos puede ayudar en, de cierta forma, identificar y resolver una serie de problemas. Y, pues, finalmente, pues, tendremos... Me permiten, Germancito, perdóname, te interrumpo. Es que el audio está como entrecortado. No sé. Se verifica a ver si es algo tuyo o es de nosotros, de la señal, porque incluso en el chat estaban escribiendo. Sí, son los dos, pero que, espérame, si quieren, déjame un momentico. Yo tengo aquí dos conexiones. Yo tengo la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. Permítamela. A ver, y así, ¿cómo me escuchan? Uy, buenísimo, demasiado, antes que... Se te escucha muy bien. Retumba, retumba. Bien, bien. Perfecto, no, lo único que hice fue ponérmela ahí, además. Entonces, bueno, entonces, no sé, bueno, afortunadamente ya hemos estado en la parte del contenido y estábamos diciendo que, pues, ya, y como siempre tenemos nuestro momento de cierre, pues, que va a estar, o se va a desarrollar en torno, pues, a una serie de preguntas de reflexión. Entonces, respecto al componente emocional del programa y, pues, a lo largo de lo que han sido estos diez, bueno, casi once años, en el 2012, el equipo de formadores recibió una formación en coach educativo como metodología para fomentar un crecimiento y aprendizaje con base en prácticas experienciales. En las cuales se busca llegar a soluciones entre alumnos y docentes a través de autorreflexiones que fomenten los cambios cognitivos y emocionales en la persona. Y, pues, a partir de esta metodología, mirar cómo era posible desarrollar la escucha activa, la comunicación asertiva de los formadores con los tutores y de los tutores con sus docentes, con los docentes. Luego, se trabajaron las competencias socioemocionales con el profesor Alexander Rubio, esto para 2018. Los que no tienen presente quién es Alexander Rubio, es, pues, es un docente, efectivamente, de educación física de la institución educativa. Rodrigo Lara Bonilla, de Bogotá, que fue ganador, fue acreedor del Global Teacher Prize en 2017, pues, que es un calardón que se les entrega a docentes, a maestros, a maestros, maestras, que a través de su labor son reconocidos por sus propuestas didácticas, por sus propuestas pedagógicas y por infundar nuevas metodologías o nuevas estrategias para el trabajo con, pues, con los estudiantes. Su propuesta se desarrolla a partir de la propuesta de la pedagogía del loto, en donde, a través de técnicas como el yoga, logra que nosotros, que los docentes, que los estudiantes, tomen conciencia de su cuerpo bajo la premisa de que, si soy capaz de reconocerme y valorarme a mí mismo desde el cuerpo, puedo reconocer y valorar a mis compañeros y modificar mis pautas de comportamiento. Y, finalmente, el año pasado, para 2022, se trabajaron o se implementaron los textos de Emociones para la Vida, con muy buenos resultados en diversas secretarías y, bueno, en muchísimas instituciones educativas en el marco nacional del programa, aunque, perdón, aunque es claro que en muchas otras instituciones no fue posible su implementación y, pues, esto deja una herramienta latente, muy poderosa, con muchas fortalezas a espera de ser usada y ser implementada en esas instituciones y, pues, cuando aún seguimos observando, viviendo esas consecuencias de, pues, de lo que fue el COVID, de lo que fue el confinamiento. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Entonces, objetivo general, identificar cómo los docentes y directivos docentes perciben la metacognición emocional y el desarrollo de las competencias emocionales en el aula. Y, referenciando esa palabra en la que hice, digamos, hincapié, la metacognición, pues, lo manejamos como esa capacidad que tenemos para reflexionar sobre nuestros procesos de pensamiento y la forma en que aprendemos. Para nuestro caso, la comprensión que tenemos de nuestras emociones, cómo las describimos, cómo las interpretamos y cómo reflexionamos y aprendemos frente a ellas. Nuestros objetivos específicos, pues, tenemos dos. Primero, movilizar el reconocimiento de la atención, comprensión y trámite de las emociones a través de una escala que se conoce como la TMMS24, que ya vamos a verla más adelante, que es, pues, digamos que es la parte de la línea, de la columna vertebral de este taller y que finalmente es el cuerpo de nuestro momento de exploración. Y reconocer algunas estrategias, algunas estrategias de resiliencia utilizadas por los participantes para gestionar los conflictos personales. Tenemos nuestros desempeños esperados, que también, así como nuestros objetivos, tenemos dos. Primero, que los docentes y directivos docentes reconocerán a través de la escala TMMS24 la atención, la comprensión y trámite que le dan a sus emociones. Y segundo, que los participantes reaccionarán sobre la resiliencia como una competencia necesaria para afrontar los retos de la vida cotidiana. Bueno, y con esta primera parte, pues, iniciamos nuestro momento de exploración, en donde lo que buscamos es indagar una parte de nuestro componente emocional, en concreto, evaluar, valorar las destrezas con las cuales podemos ser conscientes de nuestras propias emociones y de la capacidad que tenemos para regularlas. Y es que, al pensar en que los docentes, en que los directivos docentes, que como parte de su rol deben lidiar con las emociones de sus estudiantes, debemos pensar, entonces, que es fundamental equiparlos con ciertas habilidades que le permitan gestionar las emociones de sus estudiantes. Y para ello, debemos partir en que para comprender las emociones de los demás, el primer paso es empezar a comprender las de nosotros mismos. Y, pues, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros deseos, qué cosas, personas o situaciones nos causan determinados sentimientos, qué pensamientos generan tales emociones, cómo nos afectan y qué consecuencias y reacciones nos provocan. Si reconocemos e identificamos nuestros propios sentimientos, más facilidades tendremos para conocer o para conectar con las del prójimo. Y por eso es que traemos nuestro instrumento TMM-S24. Y es que el que les vamos a presentar es una adaptación de la escala de rasgo de metaconocimiento sobre estados emocionales, que es el nombre, el objeto, la cual, como bien lo referencia en sus siglas, evalúa el metaconocimiento de las emociones mediante 24 destructores, específicamente de las habilidades con las que podemos ser conscientes de nuestras emociones y de la capacidad que tenemos para regularlas. De esta manera, el instrumento se estructura entre sus escalas. La primera, relacionada con nuestra capacidad de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada, que es lo que hace referencia a la tensión. La segunda, con la comprensión de nuestros estados emocionales, que está relacionado con lo que vemos en pantalla como claridad. Y la tercera, con la capacidad de regular los estados emocionales correctamente, que está relacionado con la reparación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a, o yo por el chat, acá de TMM, les voy a compartir la escala. Bueno, les voy a compartir un enlace de Drive desde el cual lo pueden descargar. Digo enlace de Drive porque a veces el TMM, cuando hay muchas personas, no permite compartir documentos fácilmente. Eso ya es una tendencia del TMM. Ya conocemos cómo funciona. Entonces, les voy a compartir el enlace. Desde ahí lo pueden descargar. Y de igual manera lo voy a compartir en un minutico a través de los grupos. Este archivo es, pues como decía, un documento Excel que lo van a abrir. Lo pueden abrir desde su dispositivo móvil. Está configurado para que funcione bien el dispositivo móvil. Ya sea que tengan Microsoft Office, o tengan XLS, o tengan Open Office. En cualquiera de estas funciones. Van a coger y van a leer cada pregunta, cada escritor. Y le van a responder de acuerdo con la escala Likert, pues que ahí se establece. En donde uno es nada de acuerdo. Dos, algo de acuerdo. Tres, bastante acuerdo. Cuatro, muy de acuerdo. Y cinco, totalmente acuerdo. Ahí en la parte superior de la prueba van a ver también la escala Likert para que tengan seguridad de cada numeración a la que equivale. Importantísimo, cuando usted conteste las 24 preguntas, hágalo en orden, no deje ninguna sin contestar. Y no tome demasiado tiempo en cada una de ellas. Son 24, pero son muy sencillitas. Entonces, usted la lee una vez. Seguramente la lee una segunda vez como para comprenderla mejor. Y conteste y pasa a la siguiente. No se devuelva. ¿Listo? Al finalizar, revise su resultado y consulte la tabla de valoración del puntaje. Esta valoración le va a dar efectivamente cuáles son, digamos, cómo es ese rasgo de su componente emocional en lo que me indicábamos anteriormente en atención, claridad y reparación. Cuando tengamos ese resultado, anote esos resultados en su agente, en su cuaderno, téngalo ahí presente, porque esos resultados, pues, en la medida que vamos avanzando en el taller, nos vamos, pues, nos va, lo que se va a ir manejando, nos va a ayudar a interpretar esos resultados y nos va a servir, pues, para nuestro momento de cierre. ¿Listo? Entonces, voy a proceder en este momento a compartir, en un minutico, a través del chat, el enlace que les indica, permítanme un momento, que no me abre el chat. Entonces, ahí lo acabo de colocar en el grupo, en el chat, perdón, de la reunión, y en este momento lo voy a compartir también a través del grupo de Putumacho. Agradezco, pues, para los compañeros de la Secretaría de Guainía y Florencia, los que tengan acceso y puedan abrir en el enlace sin inconveniente, también lo compartan por sus grupos para que no van a tener ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para desarrollar este test? Vamos a tomarnos diez minuticos. ¿Listo? Yo lo voy a abrir acá. Ah, pero creo que me toca colocar pantalla completa. Permítanme. Yo hago acá el cambio. ¿Entiendes? Para que lo veamos así rápidamente. Mauro, ¿me puede indicar, por favor, si ya se ve el test en pantalla? ¿Ya? ¿O, Glorita? Ya se mira, formador. Ah, perfecto. Te lo agradezco. Sí, ya se mira. Ya se mira la escala de rasgo de metaconocimientos. Entonces, cuando ustedes hablan en su Excel, van a encontrar este, que es la escala de rasgo de metaconocimientos sobre estados emocionales. Están las instrucciones que yo les he indicado un momento y la escala de líquidos. Obviamente, el que yo tengo en pantalla es uno que se resolvió aleatoriamente, en donde, como les decía, leo cada pregunta o cada descriptor, la leo una segunda vez y contesto. ¿Cómo la contesto? Escociendo en la lista desplegable la valoración de 1 a 5 de acuerdo a la escala de líquidos. Verifico que conteste en totalidad las 24 preguntas. Y cuando haya contestado las 24 preguntas, me voy a la hoja que dice evaluación. Doy lectura a esa hoja de evaluación, que es muy cortica. Ahí va a explicar qué significa, digamos, qué es atención, qué es claridad, qué es reparación. Y las puntuaciones que se pueden obtener en cada uno y pues la escala. Entonces, leemos esa escala y finalmente nos vamos a la hojita de resultados, en donde le va a decir usted qué puntuación y qué resultado obtuvo en atención, en claridad y en reparación. ¿Listo? Entonces, ahí les va a decir, bueno, de acuerdo a los criterios que vamos más adelante, cómo está en ese componente emocional. Entonces, 10 minuticos a partir de este momento para que desarrollen con toda la tranquilidad del caso la escala a conciencia y bajo las indicaciones dadas. ¿Listo? Entonces, son las 8 y 28 a las 8 y 38 retomamos. Muchas gracias. Por favor, que nos compartan el link, porque no, a mí no me aparece acá en el chat, no tengo acceso al chat. Profe, ¿tú de dónde eres? ¿De qué secretaría? Es que no estoy viendo quién está hablando, qué pena contigo. No, de hecho no sale quién está hablando. Yo también intenté ver y no vi. ¿Cómo te llamas, profe? ¿De dónde eres? A los que les parece que solo se puede ver el archivo, tienen que darle, cuando usted lo abre, lo primero que le dice es que solo es una copia de lectura. Entonces, tiene que darle la opción, según el programa que esté utilizando, que lo hace, que va a entrar en modo de, ¿cómo se llama? De modificación, de, tiene un nombre que no recuerdo en este momento. De edición, en modo de edición. Y hay algo importante, como les decía. Descarguen el documento. No lo hagan editar en línea, porque si ustedes lo editan en línea, pues obviamente cuando entren, el primero que entre van a ver las respuestas de sus compañeros. Ustedes solo lo podría realizar uno. Entonces, a mí me están llegando aquí solicitudes de permiso de edición. Obviamente no las voy a dar, porque si tienes permisos de descarga. Descarguen el documento y ahí sí lo de diligencia. Voy a intentar colocarlo aquí por el chat, también el documento, pero no, no, no me ofrece ni siquiera la opción. Entonces, ¿para qué lo intento? Entonces, por favor, ese es el problema que tienen algunos. Si lo están intentando editar directamente, no se los va a permitir, por lo que le digo. No van a entrar, digamos, 80 personas a editar el mismo documento. Descárguenlo en su celular o descarguenlo en su equipo y ahí sí lo de diligencia. Gracias. 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 Listo. Nos quedan tres minuticos. Importante que cada uno tenga muy presente y pues de acuerdo a lo que la información que les da la evaluación del archivo de la escala de rasgómetra conocimientos, ¿cuál es su nivel de o su subescala de atención de claridad y reparación? Y lo tenga ahí presente, lo anote y pues empieza a revisar. Bueno, usted cómo se considera la tensión y cómo queda el resultado del arrojo de la escala. Tiene una escasa tensión, una adecuada tensión, una excesiva tensión. En claridad y reparación les dio escasa, adecuado, excelente. Revisemos que en la tensión la escala o la subescala es diferente a la claridad y reparación que sí maneja en la misma. ¿Listo? Entonces, dos minuticos más y continuamos. Importante que anoten ese resultado y lo tengan presente para que podamos empezar a analizarlo, revisarlo de acuerdo a lo que vamos a ir manejando más adelante. Gracias. 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 Bueno, entonces, el resultado que se obtiene o la interrelación entre la tensión, la claridad y la reparación emocional, según su autor, son componentes que pues nos permiten también hacer una valoración de algo que podríamos denominar como la inteligencia emocional. De acuerdo a lo que fundamentan sus autores, que son Salovey y Meyer, en donde consideran que la inteligencia emocional que la inteligencia emocional es ese conjunto de habilidades específicas que nos permiten reconocer, interpretar y regular las emociones. Y de aquí pues la estructura que proponen para su escala para su autoinforme de inteligencia emocional que es el que acabamos de realizar. Y es que cuando hablamos de, por ejemplo, de atención emocional, estamos hablando de evaluar el grado en que las personas tienden a prestar atención a sus emociones y sentimientos, así como al grado en que creen que es importante prestar atención a sus estados de ánimo. Por ejemplo, cuando estábamos realizando el test, una de las preguntas que está relacionadas con atención emocional nos dice que si pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. Y es que diversos estudios han mostrado que un excesivo nivel de atención emocional puede llegar a ser perjudicial, principalmente si no se acompaña con adecuados niveles de claridad y de reparación. Así que pues que aquellas personas que atienden excesivamente a sus emociones sin llegar a o conseguir comprender el por qué de las mismas, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias o sin poder modificarlas pueden sentirse abrumadas emocionalmente y desarrollar algo que llaman un espiral emocional que favorezca, que alivie la intensidad y el mantenimiento del estado emocional. Por otra parte, un nivel excesivamente bajo de atención a las emociones pues no nos permitirá tener acceso a la información pues que estas emociones nos proporcionan. Información pues que es fundamental, que es importante para la toma de decisiones. Por este motivo o por tal razón es que las personas que muestran moderados niveles de atención emocional o que acompañan dicha atención de una alta habilidad de comprensión y regulación son las que utilizarán de manera más efectiva la información pues que va suministrando estas emociones, este componente emocional. Cuando hablamos de claridad emocional pues estamos hablando hablando del grado en que las personas creen percibir de forma clara sus emociones y sentimientos. Por ejemplo, en términos de la prueba había una preguntita que dice que frecuentemente puedo definir mis sentimientos. Entonces, por eso es que la claridad emocional se define como esa habilidad para identificar y describir las emociones y hace referencia más que al simple conocimiento de que si uno se siente bien o se siente mal, al grado en que cada persona puede comprender el origen, las características y las consecuencias, perdón, de su estado emocional. De hecho, el poseer esta información sobre nuestras emociones nos permite reflexionar acerca de las mismas y tomar decisiones en base a ellas, reduciendo así la intensidad emocional y facilitando la posterior regulación de las emociones. Y ya cuando hablamos de reparación emocional, pues estamos hablando del grado en que las personas pueden regular sus estados emocionales aversivos, prolongando pues los estados que para nosotros son más agradables o que pues entre comillas podríamos denominar como sensaciones o sentimientos positivos. Y es que si bien existen muchas y diferentes formas de regulación emocional, la mayoría pues se sentan a incrementar o mantener el ánimo o el estado positivo. Recordemos que estos resultados que obtuvimos del test de la TMB-74 en atención, en claridad y reparación deben tenerlos ahí anotaditos, deben tenerlos ahí más presentes porque los vamos a utilizar más adelante. Y con esto pues damos inicio a nuestro momento de estructuración, que lo que vamos a hacer es un pequeño marco conceptual en relación a lo que son las emociones y pues el buen vivir. Y es que cuando desde el programa nos planteamos la idea de empezar a hablar emociones y nos preguntamos por qué hablar de emociones y pues ahí es donde nos centramos en la escuela como nuestro eje articulador. Y desde allí su clara relación con la familia, con la comunidad, con el territorio, a partir de ciertas especificidades particulares, a partir de lo que son ciertas condiciones sociales, económicas y culturales que son sustancialmente diferentes entre ellas. Y pues ahí empezamos a pensar en qué queremos. Entonces después de mucho diálogo entre el equipo, nos respondimos en que lo que buscamos es una escuela que valore las emociones como un componente fundamental de desarrollo integral. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos a buscar una escuela que valore las emociones para construir un sujeto para el buen vivir. Y ahí es donde nos surge la primera pregunta. Bueno, ¿y qué es el buen vivir? Y pues en un territorio como nuestro, en un territorio colombiano, ese buen vivir puede tener miles de definiciones. Y además que sabemos que esa paliabrita de buen vivir o como dicen por ahí de vivir sabroso que está de moda, pues esas miles definiciones van de acuerdo al territorio, a la cultura, a los procesos sociales, a los económicos, a las etnias y bueno, y a sus interrelaciones. Y de aquí, pues que nosotros podamos establecer una definición de lo que sería ese buen vivir. Y podemos decir que ese buen vivir es realmente una forma de vida. Y pues cada, para cada uno de nosotros nuestra forma de vida diferente. Y esa forma de vida en armonía con uno mismo, que sería hablarlo en términos de identidad, con la sociedad, que sería hablarlo en términos de equidad y con la naturaleza en términos de sustentabilidad. Y pues en términos de buen vivir en la escuela, ya siendo esa lupa nuevamente en la escuela, hablamos de formar sujetos en respeto a la vida, a la paz, a los principios democráticos, a la convivencia, a la equidad, a la tolerancia y por supuesto a la paz. Y es así como el sujeto para el buen vivir en la escuela, tiene dos actores fundamentales, lo que no significa que los demás actores no existan o no sean importantes. Pero pues esos dos actores estaríamos hablando de los estudiantes, per se de la familia y hablaríamos de los docentes y los directivos docentes. Y desde allí es donde hacemos zoom a las emociones de los maestros y las maestras, como bien lo vemos en nuestra diapositiva. Y así fue como quisimos plantearnos las preguntas que nos podían ayudar a orientar este proceso, enfocándonos, haciendo zoom o estableciendo esa lupita en ese actor que es el maestro, que es la maestra y esas preguntas son, primero, ¿cómo sería o cómo es un aula que desarrolla competencias socioemocionales? Y segundo, ¿cómo es un maestro que atiende, comprende y tramita sus competencias socioemocionales? Y entonces para dar respuesta a estas preguntas, ¿qué necesitamos? Partir de la armonía con uno mismo, partiendo de ese pensamiento, esa percepción de los, de los, de las maestras y los maestros. Y por eso fue que iniciamos con la aplicación de esta escala, que como bien se ha hecho reiterativo en varias oportunidades, es un ejercicio metacomptivo, un ejercicio personal que nos permita a nosotros como sujetos y le permitirá a los maestros, a las maestras, identificar su nivel de atención, su nivel de comprensión y su nivel de trámite de las emociones. Y esto en el marco de algo que ya habíamos hablado o mencionado anteriormente, que es la inteligencia emocional. Y es que cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a los procesos implicados en el reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno mismo y pues el de los otros. Para resolver problemas y para y para regular nuestra conducta. De esta manera, pues lo definen Mestre y Fernández. Y es que, como mencionaba anteriormente, en nuestro ejercicio de exploración, la inteligencia emocional está enmarcada en ciertos niveles de conciencia y pues hasta inconsciencia. De cómo vamos a tramitar nuestras emociones desde esa capacidad de sentirlas y expresarlas de forma adecuada, que es lo que hacíamos referencia a ese componente de atención, de comprender y hacer uso de nuestros estados emocionales, haciendo nuevamente referencias a claridad y de regular nuestros estados emocionales, que era lo que definíamos como reparación. Y es que en términos de Goleman, como vemos en la diapositiva, que es la definición que pues que tomamos como como principal y que muchas veces es la que enmarca nuestros textos de emociones para la vida. Tomamos la inteligencia emocional como esa capacidad que tiene una persona para tomar sus emociones como una herramienta para el razonamiento y la toma de decisiones. Y pues él nos prioriza una serie de competencias, que pues de estas se derivan muchísimas, pero él finalmente resalta cinco competencias y que las define como las competencias pilares de esa inteligencia emocional, que son la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice frente a esto las organizaciones internacionales? Y es que a lo largo de la historia han homologado las competencias socioemocionales como competencias no conectivas o como habilidades para la vida o como competencias transversales o como habilidades blandas, entre otras. Y de hecho, la literatura, cuando nos vamos como a los textos, nos refiere esos términos como a niveles sinónimos. No sabemos ya en cierto momento, al irnos a la definición en algunos aspectos, cuando nos está hablando de esas habilidades blandas, cuando nos está hablando de competencias transversales, cuando nos está hablando de habilidades para la vida. Y acá es donde hay algo muy importante. Y es que, por ejemplo, habilidades para la vida fue el primer concepto que se utilizó a nivel internacional y que nació en la Organización Panamericana de la Salud como producto de una búsqueda, un interrogante que se estaban haciendo los médicos o los estudiosos de la época de cómo reducir el contagio del VIH, que pues principalmente se estaba dando en los jóvenes. Y entonces descubrieron que una de las competencias más importantes para controlar el contagio de esta enfermedad tenía que ver con la toma de decisiones en relación con el cuidado que debemos tener, pues cuando se tenían relaciones sexuales, para así disminuir los contagios. Y pues se emprende todo un proceso educativo desde la Organización Mundial de la Salud, eso por allá por el año de 1993, a través de ya una iniciativa formal, estructurada, como apuesta al desarrollo de una serie de competencias enfocada en la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos otras organizaciones internacionales como la UNESCO en el 96, la Comisión Europea en el 2012, la OCTE en el 2020, y todas ellas siempre fortaleciendo ese concepto de que hay que trabajar lo socioemocional en la escuela. Eso se empezó a volver como ese pilar, esa línea estructurante de todas las organizaciones internacionales, que lo socioemocional debería trabajarse desde la escuela. Entonces, como parte de ese contexto internacional y como aproximación de estas competencias a su definición, pues escogimos estas tres definiciones. En primera instancia, que esos conocimientos, habilidades y la motivación es decir, una persona para dominar las situaciones sociales y emocionales, que es lo que establece el IAS. Una segunda, que es otra aproximación a la definición de competencias emocionales, que nos da Jenny Sandringer, estableciendo que es la capacidad de regular las emociones según el contexto. Y finalmente, Colley nos resalta que el manejo efectivo de experiencias sociales y emocionales intrapersonales, es decir, de la autoconciencia de las emociones, y las interpersonales en relación con esas habilidades sociales, fortalece tanto el bienestar propio como el de los otros. Y es que, entonces, con estas definiciones de competencias socioemocionales, y como les decía hace un momento, pues las articulamos con esas otras competencias paralelas, que pues están identificadas un montón. Más o menos estamos hablando entre 100, 130 diferentes competencias, entre todas esas categorías que se mencionaban hace un momento, de no cognitivas, blandas, socioemocionales, de habilidades para la vida y transversales. Porque, de acuerdo al foco que se establecía para cada paradigma que se quiere poner, se toma la decisión de asumir o de priorizar un cierto grupo de habilidades en particular. Y es que hablar de habilidades socioemocionales es un ejercicio que está relacionado con la intimidad, con lo propio, con el yo, con el subjetivo. Y por eso tiene que ser muy sencillo, pero tiene que ser muy cuidadoso. Y por eso la aplicación de la escala de emociones de nuestro momento de exploración es un ejercicio personal porque tiene que ser un resultado de valor. Es una valoración y lo que lo que pretendemos es que hagamos para esta fase de apertura un primer ejercicio de autoconciencia y cuando lo llevemos a los maestros, a las maestras, es que ellos puedan mirarse a sí mismos. Por eso se define como un ejercicio de metacognición en relación con esa atención que le pongo a las emociones, en esa comprensión que tengo sobre lo que estoy sintiendo. Es decir, primero si lo identifico, si tengo miedo, si tengo ansiedad, si tengo estrés o si tengo angustia o tengo alegría. Y pues hay otras emociones que son más fáciles de identificar, hay otras que son más difíciles, pero depende de ese grado de atención que yo pongo de ellas. Y es que si las comprendo, además de identificarlas, podré ubicar dónde está la causa de esa emoción que me exacerba la emoción. Y además si la tramito, la gestiono y en ese contexto es donde ya llegamos a nuestra subescala, a nuestra dimensión de reparación. Cassell, como vemos en la diapositiva en ese momento, define las competencias socioemocionales como ese conjunto de comportamientos, creencias y actitudes aprendidas. Y traigo aculación a esta definición porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que yo pienso que tú piensas o a lo que yo pienso que tú sientes o a lo que yo pienso que tú eres y eso se llama lo que definimos como estereotipo. Entonces es muy interesante porque social y culturalmente construimos unas creencias que definen nuestros comportamientos ante la emocionalidad del otro. Entonces por eso es que es tan interesante esta definición de competencias socioemocionales y nos dice que si lo trabajamos desde este enfoque nos permitirá desenvolvernos efectivamente. Es decir, tener habilidades sociales para conocernos mejor a nosotros mismos, manejar las emociones, trazar metas, avanzar hacia ellas y pues aparte de ello tomar decisiones responsables. Y pues con esas decisiones responsables empezamos a construir relaciones positivas con los demás y disfrutar de la vida con ellos y cumplir con ese fin último que es pues contribuir a la sociedad. Y es que entonces recuerden que al comienzo de la estructuración mencioné que estábamos haciendo un sub en el docente y que aunque parezca un poquito reiterativo y simple, es reconocer que el nivel socioemocional de los docentes define la calidad de las interacciones con los estudiantes. Que docentes cariñosos que le prestan atención a los niños, que los escuchan, que tienen esa capacidad de ver al otro, pues son docentes que posiblemente viabilizan los aprendizajes. En tanto, pues entendemos también que hay docentes autoritarios, docentes que de cierta forma podrían decir que tienen sus emociones alteradas, que lo vimos mucho en el tema de pandemia y que finalmente generó muchísima confusión porque muchos docentes volvieron del aula como si no hubiera pasado nada, pero se encontraban viviendo sus duelos, se encontraban viviendo momentos o situaciones que los habían impactado emocionalmente y pues asumieron nuevamente las actividades de la cotidianidad, obviando lo que pasó en pandemia y esas emociones son las que finalmente llegaron a transmitir a los estudiantes. Entonces, estos docentes con esos mismos niveles de exigencia y buscando aplicar el mismo currículo como si continuábamos la vida, como si hubiéramos hecho una pausa temporal y entonces llegaron a pedir los resultados de las evaluaciones, a tratar a los niños como si no hubieran hecho la tarea y eso necesariamente afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje y pues esas interacciones. Entonces, muchos autores pues hacen esa evidencia de que las competencias socioemocionales de los docentes son fundamentales y son un factor determinante para la mejora de la relación maestro-estudiante y que esas relaciones aseptivas con los estudiantes son directamente proporcionales a la mejora del aprendizaje. Y pues también esto al rendimiento académico de los estudiantes que finalmente afectan sustancialmente la calidad educativa. Y pues de ahí que existe una relación positiva entre el nivel de habilidades socioemocionales y esa importancia que el docente le presta también a las emociones de los niños y de la claridad de esas emociones sobre los niveles de aprendizaje. Y es que desde ese ejercicio inicial estamos proponiendo para este primer ciclo, para esta fase de apertura, perdón, hacer ese primer ejercicio de autoconciencia y empezar un proceso de alfabetización emocional. Que es ese ejercicio permanente, constante, que nos permite construir un hábito sano, saludable, asertivo de relacionarnos con el otro y como establece Chen Zemihai, un apellido bastante complicado, realmente lo tuvimos que poner en Google para saber cómo se pronunciaba. Chen Zemihai establece que hay una actitud magistral. En esa capacidad de lograr direccionar al cumplimiento de un objetivo que requiere un proceso que tiene que estar relacionado con ese ejercicio de autoconciencia y con ese reconocimiento y respeto infinito. Respeto infinito con la línea de la comprensión de las emociones del otro, de la cultura de aprendizaje y de algo que él denomina el estado de flujo. Y es que es en este punto en donde se sienta la propuesta de la fase de apertura. En hacer un marco conceptual básico, sencillo, convencido en ese enfoque que se le ve a las emociones de los maestros como ese primer ejercicio de incursionar en la subjetividad y en la intimidad del maestro. Porque hablar de lo socioemocional es hablar de cómo me siento, de por qué me siento así, de cómo tramito aquellos sentimientos que a veces nos agobian, sentimientos como la rabia, la frustración, la excepción. Y a veces cuando no le ponemos la suficiente atención, pues nuestras relaciones con el top contexto no van a ser todos los sanas que nosotros quisiéramos. Y como maestros y maestras que estamos haciendo una interacción, ya sabiendas que nosotros interactuamos en la escuela muchas más horas con los niños de lo que ellos interactúan con su propia familia. Entonces, por eso es que estas relaciones son fundamentales. Y es que hay una recomendación del Banco Mundial que nos dice que tenemos una oportunidad para acelerar el aprendizaje y hacer que las escuelas sean más eficientes, equitativas y resilientes, aprovechando las inversiones que se han realizado y las lecciones aprendidas que han surgido a partir de la crisis. Y es que es el momento de que los sistemas educativos logren hacer esta transformación para poder facilitar ese camino de desarrollo de competencias emocionales. Y logremos, pues finalmente, esas escuelas eficientes, equitativas, que quiere decir que logremos construir esos atributos y esas cualidades que deben tener las interacciones con los adultos en la escuela y tener escuelas que realmente pongan atención a los sujetos y a las emociones de los sujetos para construir ese sujeto integral para el buen vivir y la paz. Y como parte de esa construcción es que los invito a que realicemos nuestro momento de práctica que está muy relacionado con esta preguntita y es que ¿en qué ocasiones han sentido vacío? Tómense un par de minutos y piensen en esa pregunta. ¿En qué ocasiones ustedes, maestros, maestras, compañeros, compañeras, han sentido vacío? ¿Cuando han tenido una urgencia económica? ¿Cuando hemos padecido alguna enfermedad? ¿O cuando algún familiar padeció una enfermedad? ¿Cuando alguien cercano a mí tuvo un accidente? Todos o cada uno de nosotros en algún momento de la vida vivimos o experimentamos una situación que nos generó esa sensación que podemos ligar, que podemos relacionar con esa palabra vacío. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos utilizado, es que en ese momento yo sentí un gran vacío. Entonces van a tomarse esos dos minuticos, digamos que tres minuticos, lo van a escribir en sus agendas, en sus apuntes. Y pues aquí sí quisiera escuchar un poquito a ustedes, que levantáramos la mano y nos contarán, venga, ustedes en qué momento sintieron esa sensación de vacío. Entonces, dos minuticos para que lo analicen, para que revisen la pregunta, levantemos la manito y pues porfa contemos con su participación. Importante que tengamos participación de, obviamente, nuestros compañeros de Putumayo, pero también de Florencia y de Guaynica, ¿listo? Entonces, yo no puedo hacer cambio de pantalla, pero Mauro sí me colabora, o Glorita, con quienes vayan levantando la manito. Acá estoy yo. Tranquilo, no hay problema. Acá estamos. Dale dos minuticos, dos minuticos para que todos piensen y empezamos a dar la palabra. Agradecería. Germancito, en el ejercicio anterior, un compañero, Miguel, nos compartió el puntaje que le dio la encuesta que hicimos y nos compartió que él tiene la atención 15, en claridad 27. No, no, tengámoslo ahí. Ah, bueno. Tengámoslo ahí, no lo compartimos todavía. ¿Por qué? Porque en la medida que hemos ido avanzando, pues hemos ido hablando de esa atención, de esa claridad, de esa reparación. Entonces, cuando lleguemos a nuestro momento de, digamos, de cierre y transferencia, pues ahí vamos a hablar de esos resultados y de la interpretación que, pues, le ha ido dando cada uno. ¿Listo? Entonces, Miguel, ¿cierto? Fue Miguel Moriano. Entonces, Miguel. Miguel Moriano y Carlos Jiménez tiene la mano levantada. Entonces, Carlos, profe Carlos, por favor, lo escuchamos y, pues, esperamos que más compañeros de los 108 que están conectados empiecen a participar. Gracias, muy amable, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los formadores. Son muy interesantes la capacitación de esta mañana, pero desafortunadamente hay algunos compañeros de mi sede de puerto, así es que no han podido entrar. A ver si de pronto en la plataforma les daban el espacio. Y mi pregunta es la siguiente. Los resultados que nos brotan, nos dan la encuesta, por decirlo así, esos mismos resultados, ¿tenemos que seguir la constante, tener que aplicarla a cada uno o cómo lo hacemos ahí? No me quedó claro ese pedazo, profe. Discúlpeme. Gracias. La idea de la TMS 24, que es esa escala de percepción, es que cada uno la desarrolle a nivel personal. Usted la diligencia, saca sus resultados, mira cuánto le dio en atención, cuánto le dio en claridad, cuánto le dio en cada uno de los tres factores, lo tiene anotadito y lo guardamos para nuestro momento de transferencia. ¿Listo, profe? Pero es un ejercicio personal, solito. Y, profe, ya que está participando, le damos la manito, compártanos en qué momento de su vida ha sentido vacío. La verdad, han sido varias las ocasiones donde se han sentido esos vacíos por motivos personales, ya sea en la labor de ser el rol docente, muchos vacíos se han encontrado. Como en otros momentos, la autoevaluación que uno mismo se hace del día a día, cada noche, pues lo lleva a encontrar esos vacíos, ¿no? Pero en sí es confortable porque, gracias a Dios, nos da la oportunidad de un nuevo amanecer y de volver a hacer las cosas mejor. Eso, mi profe. Y a veces la calificación también uno tiene que apoderarse de esa situación y ponerla en una escala de valores. Ok, profe, muchas gracias. ¿Qué otros compañeros han levantado la manito que nos colaboren? Es contarnos su experiencia. ¿En qué momentos de su vida, en situaciones de su vida, han tenido, o han reconocido esa sensación de vacío? Profe Diana Caterin, por favor. Muy buenos días. Pues, es una pregunta que realmente uno nunca se... O sea, de pronto yo no me la he hecho, ¿no? Pero sí es interesante porque realmente lo he sentido, y ahora pensándolo, creo que sí cuando... Y me pasa más como con las relaciones amorosas con mi pareja. He sentido que ya de pronto no hay... Como que no hay algo para hacer, o sea, que se ha perdido muchas cosas y entonces como que uno dice, me siento vacío, o sea, como que no está pasando nada diferente o de lo que uno quisiera que pasara. Entonces creo que en ese momento he sentido esa sensación. Y también como cuando uno se pone a reflexionar en los tiempos que uno tiene, como uno era, lo que uno quería lograr en las edades, pues en la edad que uno ya llega y uno dice, bueno, ¿será que sí? Creo que ahí, pues, en lo personal, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Ahí te paso como las canciones que están de moda de Shakira, que no es culpa tuya, no es culpa mía, sino es culpa de la monotonía. Sí, señor. Más o menos así se van a interpretar tu comentario. Muchas gracias, profe. Pero hay que ver qué factura. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, profe. Carlos Jiménez, solamente era para decirle para ver quién era que facturaba. Para que vea que ese es el tema que está de moda. Profe Maribel, por favor. Hola, muy buenos días. Profe, pues, la verdad, yo creo que hace muchísimo tiempo no reflexionaba sobre lo que era un vacío y ahora que hacía la encuesta, creo que lamentablemente poca prioridad le he dado a mis emociones porque siempre pienso, que pienso, valga la redundancia, que siempre estoy como prestandole más atención a los terceros, ¿no? De hecho, en casa a veces me lo dice mi pareja, pero no sé, no sé, quizás por las secuelas que tengo de infancia y entonces traigo a colación el uso de recuerdos y digo, bueno, la última vez que me sentí vacía fue cuando murió la persona que más amé en la vida, que me crió, creo que fue muy fuerte. Y otra vez que he sentido vacíos, creo que me remito a mi niñez, ¿sí? La separación de mis hermanas. Hace rato usted hablaba sobre lo que es el buen vivir y de pronto se identificarse, ¿no? En un país, en un departamento. Y sí, sí creo que tiene toda la razón porque al separarme de mi tierra, porque me tuvieron que sacar del departamento del Putumayo, yo soy oriunda de ahorita, pero sí, hasta digo, me identifico más como risaldense, me fui muy chiquita, me sacaron. Entonces, el desprenderme de lo que era mi cultura, mis hermanas, mis familias, mis amigos, e irme a otra cultura y tener que adaptarme y tener que hacerlo porque tenía que hacerlo sí o sí. Entonces, creo que esos vacíos emocionales los sentí de chiquita. Ahora grande, pues ya adulta, cuando la hermana, la monjita que me crió una monjita murió y cuando murió mi gata, creo que sentí los vacíos más fuertes. Pero de ahí a volverlos a sentir últimamente, no, soy como muy tranquila. Pero sí, no he reflexionado sobre el tema de los vacíos emocionales. Muchas gracias, profe. Igual, esa experiencia que viste son de esas que generan esos vacíos muy grandes y pues que gracias a Dios nos han vuelto a presentar situaciones que volvieron a generar esa sensación. Entonces, eso pues digamos también es ese punto a favor. Pero sí, muchas gracias por compartir esa experiencia. Profe Lorena, por favor. Buenos días, formadores. Buenos días, compañeros. Esto, bueno. Pues considero, pues en mi caso personal, es como en el transcurso de mi vida he sentido momentos de vacíos, varios en mi niñez, por diferentes causas. Pues considero que cada ser humano, ya reflexionando a esta altura de mi vida, pues me doy cuenta que esos vacíos son necesarios, ¿no? Porque eso es lo que lo ayuda a formar a uno como persona. De pronto en el momento son vacíos duros. Por ejemplo, cuando uno es niño, uno no entiende la dimensión de lo que está sucediendo en la vida y de pronto no lo golpea de una forma silenciosa. Pero que en el paso del tiempo esos sucesos te han afectado sin que tú te des cuenta, sino que después se relacionan con los demás sucesos que le vienen a uno en el resto de la vida. Pero lo importante de ello es que a partir de esos vacíos uno empieza a formar, formar como, ¿qué te digo?, como maneras diferentes de enfrentar cada acontecimiento duro que pasa en la vida, haciéndolo a uno más fuerte y logrando que estos acontecimientos sirvan para generar cosas buenas de uno hacia los demás. Porque cuando uno se vuelve más fuerte, uno puede orientar cosas mejores para los demás. Entonces, considero que los vacíos que uno tiene como ser humano, uno mismo los va llenando, si no se queda con ellos a enfrentarlos y uno se vuelve mejor persona. Y uno va cogiendo todas las cositas y va formando como un tejido de valores, de principios más fuertes y todavía hay acontecimientos duros en los sucesos de cada ser humano, en diferentes etapas, en diferentes edades. Pero uno tiene que entender que son necesarios, que son necesarios en nosotros porque así nos formamos nosotros. Si nosotros no tuviéramos de pronto esos bajones, nos viéramos como en la zona de confort, como en un momento que te quedas ahí estancado, que no sabes que hay dolor, que no sabes que hay un sentimiento de soledad, que también hay un vacío espiritual en muchos momentos de la vida y ese vacío es el único que lo llena Dios. El vacío espiritual, por más que lo intentemos buscar en otras cosas, en otras formas de mitigar el dolor que causa, el vacío espiritual solamente lo llena Dios. Cuando uno empieza a conocer al Señor en diferentes maneras, te das cuenta que los diferentes llamados de atención que nos está haciendo es para que lo miremos a Él y nos digamos, es que yo solo no soy capaz, pero con Dios todo lo puedo, porque con Cristo nos fortalece, sin Él nada somos. Entonces mira que esos vacíos son experiencias emocionales que tenemos como seres humanos para formarnos como seres humanos y ser mejores y no pensar solo en nosotros, sino que pensar en los demás, porque qué le podemos dar a los demás si nosotros estamos vacíos por dentro. Entonces tenemos que entender que cada obstáculo, cada problema, cada sensación de dolor, es una oportunidad de mejorar y de ser más fuertes. Gracias. Muchas gracias, profe. Y es que finalmente nuestras emociones son como, en compás a lo que tú decías, son una fuente de aprendizaje, pero también son una fuente muy importante para la toma de decisiones, que está muy a la par de lo que nos indicaba la profe Lorena. Y es que para nuestro momento de práctica, lo que vamos a hacer es ver un videito muy cortico de un libro que se llama Vacío de Anayenas. Entonces yo aquí lo acabo de configurar para que se escuche el audio. Igual aquí a la par, este videito también lo subimos a YouTube. Entonces les voy a compartir, tanto por el chat como por los grupos, el enlace a YouTube, por si de pronto no lo ven o lo escuchan bien, y lo va a pasar en este momento acá. Entonces agradezco si me indican si se escucha adecuadamente. Playstock, un momento, ¿se escucha bien? No se escucha nada. No se escucha. No se escucha. Vamos a volver a poner acá, compartir, pantalla o ventana, pantalla completa, compartir audio del sistema, compartir, y lo voy a volver a poner. Ahora sí, ahora sí, leeremos el libro Vacío, escrito por Anayenas. Ella es ilustradora, diseñadora gráfica, y además creó el texto El monstruo de colores, que ya nosotros hemos trabajado en el programa. Entonces los invitamos a mirar con atención el texto y a gozar para disfrutarlo. El título es Vacío. En una casita pequeña de un pueblo mediano sobre un gran cerro vivía Julia con su familia. Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo eso se fue y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se colaba el frío. De él nacían monstruos. Él lo aspiraba a todo. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces un día pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Había tapones buenos. Había tapones engañosos. Y otros muy peligrosos. Por más que buscaba y rebuscaba su tapón, no lo encontraba. Así que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! ¡Qué sensación de vértigo! ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo. Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero, tímidamente. Después a gritos y berreos. y otra vez con suavidad hasta quedar en silencio. En ese silencio escuchó una voz proveniente del suelo que le decía deja de buscar fuera y mira en tu interior. En mi interior y empezaron a salir palabras, colores y melodías aparecieron mundos maravillosos que nunca hubiera imaginado. Eran mundos mágicos que le devolvían una sensación de conexión. Allí se sentía realmente a gusto como en casa. Contenta del descubrimiento empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Veía que ellos también tenían sus propios mundos mágicos donde viajaban a menudo y de donde volvían con bonitos regalos que después compartían todos juntos. Y así fue como lentamente ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero por suerte nunca desapareció. Así siempre podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Y aquí termina el texto. Muchas gracias. Espero todos lo hayan podido ver bien. Bueno, al menos escuchar bien. Los que no compartí el enlace de YouTube, tanto aquí al chat como a los grupos. Por favor, hay como siempre, destruyalo entre compañeros por si de pronto lo pueden ver mejor desde YouTube. Los correspondientes derechos de autor. El video fue montado a partir de, digamos, de diferentes cortos, de muchos videos que aparecen sobre este texto en la web. Y, pues, la persona que ha lectura al texto es una compañera formadora que es Marta Cari, que, pues, pertenece al equipo de la línea de emociones para la vida. Y, pues, nos colaboró con la lectura del texto con su armoniosa voz. Entonces, antes de que no estoy compartiendo pantalla en un momento, vuelvo a compartir. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Cada uno, en su cuaderno, en su agenda, a modo de bitácora, que ya la mencionamos al comienzo, va a escribir una lista de acciones desde las cuales puede afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Por ejemplo, algunas preguntas de guía es, ¿qué hicimos para recuperarnos de ese tiempo de confinamiento? O, ¿yo cómo hice para recuperarme del diagnóstico de mi hijo, de mi padre, de mi madre, de mi hermano? ¿Cómo hice para superar esa dificultad personal que en cierta época me agobiaba? O, ¿cómo afrontamos esas situaciones, esos momentos, esas cosas que son difíciles para mí? Y con esto no quiero dejar de lado un par de comentarios que nos dieron algunos compañeros en el chat, que, por ejemplo, el profe Leonides nos dice que con la muerte de un familiar, sintió un vacío, la profe Mayuri nos dice que el vacío lo he sentido con la muerte de mi hermano, los 25 días que mi padre estuvo en la UCI, cuando me diagnosticaron un tumor maligno en mi rostro, pero está el tiempo que pasa y duerme o calma las emociones y seguir viviendo. No dejar que estas emociones invadan todas nuestras vidas, hay que hacer el proceso con ellas. Al profe Carlos le envía un abrazo muy grande y la profe Elizabeth nos dice, Los grandes vacíos han sido cuando mis seres queridos están en dificultades o se van de este mundo terrenal. Esto marca mucho. Entonces, la invitación es bueno. Y esas situaciones, esas situaciones de vacío que ustedes indicaron antes de, o en las que pensaron antes del video, cómo han hecho ustedes para superarlas, para seguir adelante, para que obviamente aprendamos de ellas y sigamos en el camino. Tomémonos cinco minuticos, no más, cinco minuticos para pensar y por favor vamos levantando la manito y varios compañeros que nos colaboren con esa respuesta, de cuál es ese mecanismo, de cuál es esa acción o esa actividad que usted le permite, pues, afrontar esas dificultades de la vida cotidiana, esas situaciones, pues, que hace parte de nuestro diario vivir. ¿Listo? Entonces, cinco minuticos, son las nueve y veintiocho, a las nueve y treinta y dos retomamos para escucharlos. Vamos levantando, por favor, la manito. Agradezco su participación en lo posible, compañeros diferentes a los de hace un momento. ¿Listo? Para que puedas escuchar a más compañeros. Gracias. 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 Bueno, compañeros, compañeras, los escucho. Levantamos la manito y, por favor, ¿quién contesta la pregunta? Cada persona, pues, cada uno, ¿qué acciones utiliza, qué actividades realiza para poder afrontar o ayudar a superar esas dificultades, esos momentos complicados de la vida cotidiana, de nuestro día a día? ¿Quién nos colabora? Por ejemplo, digamos, iniciando a modo personal, por ejemplo, a mí algo que me ayuda muchísimo es salir a montar bicicleta, hay personas que de pronto necesitan actividades muy tranquilas, escuchar música suave, tomar algo, una cerveza, una copa de vino y eso los reconforta, hay otras que necesitamos algo un poco más fuerte, una sensación más extrema que nos llene de adrenalina, pero eso nos ayuda como a respirar, como a afrontar y poder pues ayudar a superar, a afrontar esas situaciones complejas del día a día. Profe John, por favor. 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 Música, bueno, alguna cosa por el estilo de que nos haga cambiar de pronto de la monotonía de lo que estamos haciendo. Y un quinto punto, hacer deporte. El deporte es muy importante. Decían pues los griegos que en cuerpo sano, mente sana, ¿no? Eso sería mi profe. Perfecto, profe. Por acá en el chat nos comparte el profe Oscar. Dice que pienso que algunos vacíos se pueden superar realizando cosas, escuchando la voz interior y tomar decisiones. A veces contar con lo que nos ocurre y que alguien nos escuche. No perder la esperanza y evitar el papel de victimizarse. Acá, bueno, alguien más, no puedo leer, no me dice quién es. Me parece como una dirección. Pero nos dice las acciones que utilizo para enfrentar los vacíos o dificultades son. Primero, reflexiones. Segundo, dialogar. Bueno, no está la tres, pasó a la cuarta. Colocar metas y propósitos. Quinto, escuchar música. Y sexto, la oración, orar. Y es que aquí hay algo muy importante en relación con esa resiliencia que finalmente es el foco de nuestra lectura de vacío. Y es que no es posible crear un manual para superar las adversidades, para llenar los vacíos. Para algunas personas puede servir salir a caminar o salir a trotar, para otras hablar con un amigo, hacer un viaje, o sencillamente sentarse a pensar, a ver el horizonte, a ver televisión. Y es que de acuerdo con lo que establece, se me fue el nombre, Juan de Uriarte, basándose en el trabajo desarrollado en el libro de inteligencia emocional de Goleman, establece que existen cuatro emociones primarias de la resiliencia. Que son la física, la emocional, la mental y la espiritual. Y que para estar completamente resiliente, es importante prestar atención a las cuatro dimensiones. La repito, física, mental, emocional y espiritual. Y es que algunas personas son naturalmente más resilientes en una dimensión que en otra. Se considera que tienen más resiliencia emocional aquellas personas que pueden controlar mejor sus emociones y mantener la calma y con postura bajo presión. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que personas que son más resilientes en una dimensión pueden encontrarse bajas en su estado general de resiliencia si permiten que su energía o batería interna se drene en alguna de las otras dimensiones. Yo creería que la mayoría de nosotros tendemos a desperdiciar energía necesariamente y a ajustar esas reservas internas en principalmente la dimensión emocional. O al menos así yo me veo. Sentimientos como la frustración, el enojo, el resentimiento, la ansiedad, gastan bastante energía. Y es que algunas hormonas que se producen bajo situaciones estresantes permanecen en nuestro sistema por varias horas o hasta por varios días. Y pueden afectar nuestra habilidad de tener sueño renovador, de podernos enfocar en lo que estamos haciendo y finalmente en lograr sobreponernos. Acá en el chat, la profe Gloria nos dice que primero orando y hablando con la familia, la profe Sandra nos dice que acciones para afrontar dificultades cotidianas, realizar actividades con mi hijo, escribir, caminar, escuchar música, cambiar de actividades constantemente. El profe Roberto nos dice que las acciones para enfrentar vacíos son practicar el deporte favorito, orar, salir a nuevos lugares, conocer nuevos lugares y ocuparse de sus labores. Y es que en nuestro momento de estructuración mencionamos al psicólogo búrgaro Mayhely Chenzemihai, que les decía el apellido complicado, quien estableció, también lo mencionamos, algo que llamaba la teoría del flujo. Y aclaro, no buscamos establecer una posición positivista de manejo de las emociones, algo que está muy de moda y que de hecho ha sido bastante criticado, pero tampoco abocarnos a que pues es que haya emociones malas, emociones buenas. No, esa no es la idea, sino que todas las emociones son necesarias y cumplen una función dentro de nuestro componente de desarrollo y afrontamiento emocional. Entonces, para Chenzemihai, a través de su teoría del flujo, intenta explicar lo que ocurre cuando la realización de una actividad provoca en una persona una sensación tan placentera que el individuo la realizará por el puro placer de hacerla, aunque la actividad sea muy difícil. Estas actividades son las que él reconoce que son las que nos ayudan a llenar esos vacíos. Para Chenzemihai, esto es el estado de flujo, ese estado en que uno se siente completamente absorto en una actividad que proporciona placer y disfrute el tiempo, pues son esas actividades que nosotros decimos que el tiempo parece volar y que nuestros pensamientos y nuestros movimientos suceden sin pausa. Poder disfrutar de esas experiencias y ser capaces de entrar en ese estado de flujo es lo que nos va a permitir ir creciendo a medida que aumentamos nuestra capacidad emocional, pues como nuestra capacidad cognitiva. Últimas lecturas de los comentarios de los compañeros, la profe Sandra D. dice leer libros, hacer deporte y hablar con Dios y con una amiga. Cambiar de ambiente, orar, practicar deporte, por acá el profe William nos dice escuchar música, agradecer a Dios por todo lo que nos brinda dialogar en familia, reflexionar, muchos hacen énfasis en ese componente espiritual. Bueno, dicen que alguien está reportando el mismo problema de ayer de que escribe una persona y aparece al nombre de otro y ese es como algún inconveniente de configuración de tips, lo que me ayuda es nadar y si se puede flotar boca arriba en el agua sería ideal, el profe Sandro. Y el último que vamos a leer dice el profe Elizabeth, inicialmente me refugio en lo espiritual, la música cristiana, actividades en familia, estar sola recordando cosas bonitas que he vivido, llorar es otra forma que me ayuda a liberarme de esos vacíos. Entonces, para terminar este momento, comparto de manera muy simple cuál es la estrategia, pues cuál es mi estrategia, que como les decía, pues va de montar cicla, de recorrer senderos, de diferentes tipos de terrenos, de pavimento, de montaña, buscar esas experiencias, pues que nos generan como esa adrenalina y que hace y que pues me permite entrar en ese estado de flujo que mencionaba anteriormente y que uno cuando está realizando la actividad, se olvida de todo el resto. No es que estemos haciendo a un lado los problemas o las situaciones, sino que es ese momento que me permite empezar a, digamos, a recuperarme, a adoptar esas sensaciones. Para nuestro momento de cierre, vamos a retomar ahora sí, esos resultados que obtuvimos en nuestro momento de exploración, en nuestra escala de rasgo metacognitivo de estado emocional. Y pues partiendo nuevamente de que el abordaje de las emociones es un ejercicio íntimo y personal, porque la manera en que yo afronto una situación que me genera determinadas sensaciones, determinadas emociones, es diferente de una persona a otra. Lo veíamos en nuestro ejercicio. Cada uno tiene su propio mecanismo de buscar ese estado de flujo, de buscar esa actividad, ese momento que me ayuda a superar esos vacíos, a superar esas situaciones complicadas de la vida cotidiana. Y, por ejemplo, la manera en que yo siento y afronto, por ejemplo, un duelo, no es la misma con la que el otro lo siente o lo afronta. Y puede que exista cierto nivel de empatía en ese reconocimiento de lo que siente el otro, pero es muy difícil en que comprendamos realmente cómo se siente y sobre todo cómo procesa ese sentimiento del otro. Y ahí es donde existe esa similitud en la experiencia con las particularidades que nosotros vivimos. Y mis profes, no sé si les ha pasado alguna vez que alguno de los docentes que acompañan se acerca a ustedes y les dice, profe, no entiendo, no comprendo, usted me dijo, me explicó, pero realmente no entiendo. Y esto viene seguido de una frase similar a esta y nos dice, es que desde que me dio COVID, bla, 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 o desde que se murió mi compañero de trabajo, bla, 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 empieza a contarnos, digamos, esos aspectos personales. Entonces, pasamos de ese plano profesional, laboral a un plano muy, muy íntimo y emocional sin nosotros haberlo buscado. Y es que muchos factores pudieron generar que ese profe, ese compañero o compañera tomara la decisión de comentarles esa situación, puede que sea porque le tienen confianza o porque les parece que son una persona muy centrada o muy sabia o como muchos muy espiritual o sencillamente en ese momento exacto estalló y necesitaba comentarle y hablar con alguien. Y por cosas del destino, usted fue la persona que estaba ahí, fue la persona escogía. Entonces, retomando nuestro ejercicio metacognitivo inicial, me gustaría que nos centráramos en este momento en la segunda preguntita que tenemos en pantalla, que es revisar cómo está nuestro componente, nuestro estado emocional y cómo está esa dimensión de prestar atención a sus emociones, de comprender el origen, las características y consecuencias de nuestros estados emocionales y finalmente esa capacidad de regular ese estado emocional. No sé si alguno o alguno de ustedes se sorprendió con el resultado que obtuvo en el test, posiblemente no era lo que esperaba o todo lo contrario. Usted dijo, yo me esperaba que me iban a salir esos resultados porque así soy yo. Ahí como dicen que nadie se conoce mejor que uno mismo. Entonces, ahí sí me gustaría que levantaran la manito y algunos compañeros nos contaran qué resultado obtuvo el test y pues si ese resultado que obtuvo era lo que esperaba. Y nosotros teníamos ya por ahí un compañero que nos estaba compartiendo, el profe Miguel Moriano. Profe Miguel, cuéntenos. Profe Miguel. Hola, sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, profe, cuéntenos. ¿Cómo le dio su resultado el test, ese ejercicio personal y está de acuerdo, no está de acuerdo con el resultado? ¿Será lo que se esperaba o le salió algo totalmente inesperado? Cuéntenos. No, pues estaba como preocupado porque me salió que 15 en atención, o sea que soy como desatento ya. Pero el resto sí me, ya me quitó la preocupación porque en claridad estaba bien y en reparación también. Pero en atención sí debo ser como más, más concentrado me pareció a mí. Gracias. Recuerden. Vale, pues vamos a volver aquí un poquito en la presentación. A donde tenemos la subescala y por ejemplo vea, atención 15. Entonces, en esa subescala teníamos que menor a 23, escasa, 24, 34 adecuada y mayor a 35, excesiva. Al profe Miguel le dio escaso. Es decir, que no, pues de acuerdo a la interpretación que le dio la escala. Recuerden que esto es un rasgo, no es que sea 100%, es un ejercicio para que miremos, bueno, a partir de esa interpretación que tenemos del test, cómo están estos componentes emocionales. Y ahí le estaría indicando, profe, hay que prestarle más atención a sus emociones. Y usted, profe Miguel, ¿está de acuerdo con ese resultado o no está de acuerdo? ¿Usted cree que realmente le hace falta prestarle atención a las emociones o dice, no, de pronto fue como las contesté, pero no soy tan así como me lo está diciendo el test? ¿Qué piensa, profe? No, sí, para mí es la realidad, yo a veces poco, poco, poca atención le presto a las emociones. Y pues trato de manejarlas como no atormentarme mucho ya, porque pues sí, he tenido algunos bajones, como decimos nosotros, unos vacíos que dicen ustedes, pero no, he tratado de superarlos. Pero yo no le doy mucha importancia a las emociones. Pues entonces el resultado para mí fue como perfecto. Ah, vale, profe, muchas gracias por su intervención. ¿Algún otro compañero que nos desee colaborar? De los compañeros de Guainía, Florencia, para que los vayamos escuchando. Ahí tenemos, profe Diana Caterin, por favor. Hola nuevamente, de Florencia, de Florencia. Cuéntenos. Bueno, sí, creo que sí, fue muy acertado, o sea, sí me esperaba eso. Porque en atención fue 40. Entonces creo que es excesivo. Entonces me decía que debía pues reflexionar en torno a eso, ¿sí? Que estaba prestando demasiada atención a mis emociones. Entonces, pero entonces también pasó lo del compañero. En claridad y reparación, pues ya estuve y me salió ahí una puntuación excelente comprensión y me salió excelente regulación porque fueron 36 y 37 los puntajes en cada uno. Entonces creo que sí me esperaba, la verdad, ese resultado. Y estoy trabajando en eso. Gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. Igual recordemos que como veíamos en un principio cuando estábamos hablando de que es la atención, de que es la claridad, de que es la reparación, finalmente estas dimensiones que define el autor, estas subescalas, son complementarias, ¿no? No significa que, o sea, hay unas implicaciones en que uno tenga buenos niveles de atención, pero de pronto más bajos niveles de claridad y reparación, o viceversa. Eso va muy de acuerdo pues también a nuestro desarrollo personal, a nuestra personalidad, ¿no? ¿Quién más? ¿Algún otro compañero que nos colabore? Estamos como, 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 como tímidos. Profes, hay una característica muy típica de todos nosotros y es que solemos hacer juicios de valor de las emociones. Hacemos un juicio de valor de las emociones propias, pero lo más complejo es que hacemos juicios de valor de las emociones de los otros, como si nosotros tuviéramos el conocimiento y la capacidad de decir, ¿cómo así que tú sientes eso? ¿O por qué estás así? ¿O supéralo? Que es lo que muchas veces hacemos los comentarios, pero, pero, ¿por qué? Pero, pero, como si nosotros, perdón, al asumir esas emociones lo hiciéramos distinto, sin reconocer esa individualidad, esa subjetividad que representa cada uno frente a ese componente emocional, claro, sin dejar de lado que sí podemos asumir una posición en que comprendemos lo que siente el otro, en que seamos empáticos, que es la palabra exacta, con ese proceso que está viviendo el otro. Entonces, con eso, ahora vamos a nuestra siguiente pregunta, la que tenemos. Ay, profe, profe, levanto la mano, cuénteme. Eh, Germán, lo que pasa es que nosotros, pues quería como compartirles, ¿no? Nosotros, pues, en parte de nuestra formación recibimos mucha psicología. Y los docentes, y los docentes, cuando somos deportistas, pues los deportistas somos los que mejor manejamos las emociones. Porque, pues, me daba cuenta, ¿no? O me doy cuenta cuando alguna persona no maneja las emociones, por decir algo, pierde Colombia, y no, pues, hay que pegarnos una borrachera, o lloran, o zapatean, o, bueno, no sé, se descontrolan totalmente. Entonces, nosotros, pues, los docentes tenemos la capacidad porque recibimos los niños con unas emociones totalmente bajo cero, en el piso. Y tenemos nosotros como la tarea, como de ayudarle a ese niño a subsanar esa situación que está viviendo. Entonces, a veces, nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, por ese sentido, pienso yo. Y lo otro, pues, es que la psicología nos ayuda bastante, porque dice, pues, no te culpes tanto, no te martirices, no te eches la culpa, porque de verdad que, o sea, si uno no maneja una emoción, yo pienso que lo puede llevar a uno a la muerte, a una autodestrucción. Pero si uno sabe manejar la situación, no, sigue adelante, porque la vida es una sola y es para disfrutarla, le cuento. Así es, profe. Y es que ahí es donde vemos ese aspecto que mencionábamos cuando hablábamos de la alfabetización emocional, y es que eso también es algo que se debe desarrollar, que se debe aprender, y por eso nos pasan las cosas que nos pasan, sobre todo, pues, en los países más que todos latinoamericanos, que somos, recibimos las situaciones con mucha felicidad, con mucha alegría, pero cuando tenemos las situaciones contrarias, que no, de pronto, no son tan agradables, no sabemos afrontar esas situaciones. Y es lo que expone el profe, de ejemplo, que es lo que pasa con un simple partido de fútbol, que cuando gana la selección, todo mundo alegre, todo mundo contento, y ni así la sabemos manejar. Vea, hay un dato muy, muy de Colombia, que yo siempre digo que es contradictorio y que es un poquito hasta triste, y es el Día de la Madre. El Día de la Madre, estadísticamente hablando, es el día del año en que más muertes y asesinatos se presentan. Y uno intenta cómo relacionar, venga, pero si es un día de celebración, es un día de estar en familia, es un día de compartir, pues uno debería, eso debería ser constante y no debería haber un día específico para ello, pero es un día que se propuso, que se estableció, no sé, comercialmente o culturalmente, para hacer ese tributo a la madre. Y tenemos esa lamentable estadística que, pues, que es el día en que se presentan mayor número de conflictos, mayor número de peleas, y más que todo, entre familias. Entonces, eso hace parte de ese proceso de alfabetización emocional. Profe Nelson, por favor. Profe Germán y compañeros, buenos días. Muy buenos días, mi profe. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Profe, resulta que hablaba una vez también acerca de esas emociones, y me decía la psicóloga en la universidad, que no le respondiera a esas preguntas. ¿Qué hace usted por usted? Que porque el único que tiene que estar bien es uno. Que si uno está bien, pues están bien todos los suyos. Que nosotros nos preocupamos y ocupamos nuestra mente en muchas cosas, que la solución está en un minuto. Si es una deuda, entonces nosotros un mes antes pensamos en ella, y la solución está en un minuto. Que es llamar a la persona o simplemente que nos la placen o mirar, bueno, ¿qué se hace con eso? Es un minuto. También, entonces, eso es de parte de la actitud de nosotros. Alguien decía y planteaba que la desocupación es la madre de todos los vicios, ¿sí? Que cuando usted está desocupado o está sin trabajo o está todo eso, usted piense y ahí es donde mueve mucho las emociones. Pero cuando nosotros estamos ocupados, ¿sí? O sea, como decían ahorita en los deportes que practicamos, porque a mí también, hermano, me gusta mucho el ciclismo, ¿sí? Y lo invito para una competencia que va a haber en Mocoa, de una vez. Gracias, profe. También, tenemos nosotros que es la mente ocupada. Entonces, considero yo que es de actitud de cada uno de nosotros, ¿sí? Ya hay que, como hablaban, bueno, encomendaba a mi Dios, encomendaba al deporte, encomendaba todo eso. Pero yo considero también que es tener una ocupación. Tener una ocupación es muy importante que le va a permitir a usted estar fuera de esa cosa. Listo, mi profe, muchas gracias. Ya que te han estado hablando, ya que te han estado hablando, tengo el micrófono apagado por usted. Muchas, muchas gracias. Y eso es lo que escuchamos en un momento. Esa teoría de... Nosotros buscamos... Disculpe, formador, no se le escucha. Álvaro, no. Muchas gracias. Sí, vos. Ahora, profe, ¿me escucha? Perfecto, gracias. Eso, muchas gracias, profe. Entonces, como decía, muchas gracias, profe, por ese comentario. Y pues realmente, eso está totalmente relacionado con lo que me dijo el comentario del profe, con lo que se establecía un momento de ese estado de flujo. Buscar esa actividad, ese momento, esa situación que nos hace olvidar del tiempo, que nos hace olvidar de las situaciones por las que está pasando momentáneamente, y que eso finalmente nos ayuda a superar esos vacíos, esas situaciones que me agobian de mi vida cotidiana. Y es que con ese comentario, me permito cerrar, y es que Juan Baello, de un texto que van a contar en el material de lectura, en un libro llamado El profesor emocionalmente competente, que tiene un eslogan muy interesante, porque el libro se llama El profesor emocionalmente competente, un puente sobre aulas, sobre aulas turbulentes. Entonces, él expresa que las competencias socioemocionales son un conjunto de habilidades que permiten interactuar con los demás o con uno mismo de forma satisfactoria, y que por lo tanto los maestros y las maestras han de asumir que deben ser entrenadores de competencias de los demás, pero sobre todo de sí mismos, pues no están exentos de carencias que puedan subsanar en campos tan decisivos como la autoestima, como la resiliencia, la automotivación, el respeto, la empatía, entre otros. El profesor emocionalmente competente afronta los problemas en mejores condiciones y ayuda a crear un clima positivo que constituye un lecho sobre el que pueda sentar más confortablemente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de ahí que en este taller para la fase de apertura hayamos iniciado con ese proceso metacognitivo en algunas dimensiones de nuestro componente emocional y que finalmente van direccionadas a lo que es de la perspectiva de la posible línea de emociones y buen vivir para este 2023 vaya de la mano con ese equipaje de ciertas habilidades para el manejo de nuestras emociones y la comprensión de las emociones del otro. Que en palabras de Goleman, un autor que hemos mencionado mucho, sería la estructuración de nuestra inteligencia emocional. Y pues que esa inteligencia emocional va de la mano con ese proceso que mencionábamos de alfabetización, de educación emocional y que el desarrollo de esa inteligencia emocional propicia la formación de docentes con mayor y mejor preparación para afrontar diversos y completos retos de lo que es la tarea educada. Y junto a esto, se reconoce también que hay un factor determinante en la reducción y prevención, pues digamos, de todas esas situaciones que a veces se llaman actualmente de burno docente, porque eso contribuye al mantenimiento y fortalecimiento de su rol profesional. Y con esto, pues, y también puedes intentar dar cumplimiento a la agenda, cerramos nuestro taller de socioemocionales. Muchas gracias a todos. Y pues, si alguien quiere hacer una intervención final, algún comentario, alguna inquietud, con mucho gusto levantamos la manito o lo escriben en el chat y lo vamos aquí revisando. Muchas gracias. Ah, bueno, por acá. Bueno, primero, alguien que tenga alguna inquietud que desee levantar la manito antes de cerrar. Bueno, creo que no. Por acá preguntan que quién es el autor del profesor emocionalmente competente. Él se llama Joan Baello Orts. Ese libro lo van a encontrar en el material de lectura que se va a compartir junto a este espacio en el Drive, que lo vamos a compartir ya el día de hoy, más tardecito. Lo iremos complementando a lo largo que aumenten o vayan avanzando la formación. Lo van a complementar. Vuelvo y repito, se llama el profesor emocionalmente competente. De su título lleva un cuente sobre aulas turbulentes de Joan Baello Orts. ¿Listo? Por aquí alguien levanta la mano. Permítame, veo quién es. Profe Manuel, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues, profe, importante lo que estamos abordando el día de hoy. Tengo como varias reflexiones rápidas como para dejarlas ahí porque tendríamos que pensarlo. Primero, que esto de las competencias socioemocionales no es un asunto de deber moral. Están en los estándares básicos de competencia. Y pues, hasta el día de hoy siguen siendo normativo el que las competencias emocionales deben de ser promovidas dentro del aula. Y eso, pues, es lo primero que tienen que entender los docentes. Segunda cosa que a mí me llama la atención es que cuando hicimos ahorita el ejercicio de práctica de bitácora este, bueno, todos tenemos una bitácora de actividades como para tratar de encontrar ese flujo, ¿no? y tratar de llenar esos vacíos que ocurren. Sin embargo, me llama la atención que nadie pide la ayuda de un profesional. Y eso sí preocupa que no creamos en el trabajo de los psicólogos. Me preocupa porque porque cómo vamos a ayudar cuando, y les cito un caso, no digo nombres, cuando hace unos días, hace semana y media, descubro que una de mis profes tiene ideaciones suicidas. Ajá. Y otra que tiene trastorno obseso compulsivo y que no pide ayuda. Y cómo convertir a ese docente en ese puente de aguas turbulentas que es la paráfrasis de una canción que se llama que es un himno bautista de las iglesias bautistas de los Estados Unidos. cuando los profes tienen una estructuración de la que habla Goleman basada en distorsiones cognitivas que los llevan a pensar que la vida no vale la pena y que ese vacío solamente se resuelve con una iriazón suicida. Este, hay mucho trabajo que hacer, hay muchísimo trabajo que hacer y en ese trabajo de metacognición este, tenemos que llevárnoslo muy, con mucho cuidado porque el TMMS 24 este, pues sí requiere sí requiere que le que le echemos algo de ganitas a leerle al a los aspectos de aplicación y a los aspectos técnicos y de predictibilidad de de los resultados de de ese autoestudio nosotros que que lo vamos a tratar de llevar al aula este con nuestros docentes. Vale, profe, muchas gracias. Y sobre todo en ese enfoque del TMMS 24 cuando ustedes buscan en la literatura o se pongan a buscar en la web van a encontrar que hay muchísimas adaptaciones que hay configuraciones para adolescentes por ejemplo que se conoce como el TMMS 23 porque el TMMS 24 y de hecho el TMMS 24 que manejamos nosotros que adaptamos porque realmente es una adaptación con unos pequeños cambios que utilizamos para para este espacio viene un de un documento o de un instrumento mucho más amplio que es la TMMS 48 que maneja eh otras dimensiones adicionales de ese componente emocional entonces en el material de lectura también está todo eso como para que tengamos como un poquito clara la línea eh que que maneja este instrumento y que pues como se llegó a a la versión que utilizamos para nuestro espacio y pues de porque eh está recomendado como una buena herramienta para ese proceso metacognitivo está para muchos estudios pero siempre ese enfoque es a nivel personal eh de eh digo como he dicho que saco los resultados para 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 mí listo profe Frank Carlot por favor buenos días si señora te escuchamos perfectamente gracias eh pues mi opinión también va referente a lo que acaba de comentar el profe o sea muchas veces eh nosotros creemos que el manejo de las emociones eh debe ser un listado ya establecido porque como tratando de llevar las emociones a un a un solo estilo ¿no? entonces cuando usted decía vamos a más o menos a mirar cómo cómo resolvemos eso cuáles serían nuestras pautas para hacerlo me venía a la mente a mí pero cuando estoy sintiendo ¿qué? cuando estoy sintiendo una pérdida o cuando estoy sintiendo estoy sintiendo una frustración porque cada una de esas me va a dar una debe dar unos pasos distintos para afrontarlo ¿no? y eso es lo que nosotros encontramos en las instituciones con nuestros profes o con los mismos estudiantes que son situaciones completamente distintas y que necesitan un trato diferenciado y eso hace pues que que marque la diferencia ¿no? y que que lógicamente la ayuda en el caso de los niños que se acercan al docente en busca de una ayuda sea como diferenciar qué es lo que está sintiendo y cómo afrontarlo ¿no? y en muchas ocasiones como acaba de decir el compañero se necesita una ayuda profesional yo siempre traigo a colación la misma situación porque es la que más me ha marcado que es lo de la avalancha de acá de Mocoa fuimos después de 15 días a iniciar clase y todas las actividades fueron encaminadas a ayudarle a los estudiantes y cuando se comienza la actividad nos dimos cuenta que los mayormente afectados eran los docentes y y lógicamente que las actividades que llevábamos iban a ayudar como a tranquilizar un poco pero pero cada quien vivió su historia entonces solamente eso quería como que reflexionemos también en eso profe muchas gracias y aquí algo muy importante pues que se mencionó varias veces durante el desarrollo digamos del taller es que la posición que queremos es hacer un enfoque una lupa en la escuela en el aula en ningún momento a partir de la línea socioemocional y buen vivir que pues seguramente está en estructuración que se está estableciendo la línea técnica que se va a seguir es asumir es que seamos o que asumamos el papel de psicólogos de terapeutas y que vamos a solucionar los problemas emocionales de todos nuestros estudiantes y docentes no eso en ningún momento es la posición estamos haciendo un preámbulo de algunos conceptos dan unas posiciones que es importante que tomemos en ese trabajo que vamos a desarrollar de competencias socioemocionales como parte de ese proceso o como un factor fundamental en ese proceso de enseñanza-aprendizaje esa es la línea que buscamos sino que estamos haciendo ese preámbulo y bajo esa premisa pues no es tan fácil ir a hablar de las emociones de los demás cuando nosotros no tenemos manejo no tenemos conocimiento no tenemos control de esas emociones de nosotros mismos entonces bueno hagamos ese primer acercamiento a cuáles son nuestras emociones para después ir a trabajar en las emociones de los demás enfocados en la escuela en el aula dentro de nuestro proceso de enseñanza listo entonces muchas gracias por ese comentario profe profe John Jairo por favor mi profe una solicitarle de pronto pues su su guía para para ver cómo se hace de pronto usted que conoce algunos libros que hablen sobre cómo hacer un diagnóstico para la situación socioemocional de los estudiantes pues como encaminado a a situaciones pues de drogadicción de suicidio de de todas estas situaciones que se presentan en en el aula y que de pronto pues si sería bueno como como un síntoma de alarma que nos permita pues tratar de acceder a a a la ayuda psicosocial o pues a una orientación que nos brinde gracias mi profe vale profe igual como decía hace un momento eso va muy de la mano de la línea técnica que va a establecer el programa porque finalmente para ese tipo de cosas pues finalmente como decían hace un momento hay los profesionales los psicólogos psiquiatras terapeutas que pues manejan el tema y saben el tema y no es tan fácil decir vengan y les recomiendo este test porque ese test pues obviamente tiene sus implicaciones técnicas teóricas y profesionales para su aplicación entonces ahí sí como dice no puedo decir que le puedo recomendar porque estaría siendo imprudente y estaría digamos tocando terrenos que creería que la mayoría de nosotros no nos compete por el tema profesional pero que no significa que no podamos desarrollarlo a partir de la línea técnica que nos establece el programa entonces tengamos un poquito de paciencia a ver cómo desde la subdirección de referentes del ministerio en colaboración o en trabajo con el programa cuál es esa línea técnica que nos establece y de ahí la posibilidad o no de pronto constituir ese proceso ese tipo de test no sé si de manera tan específica lo que está solicitando el profe pero sí relacionado con un proceso de caracterización bajo unas dinámicas pedagógicas diácticas que apliquen al programa para la escuela para los docentes y para el estudiante ¿vale profe? profe pues va a que pues con esto último se ha desatado como en todos nosotros los compañeros tutores en observar un poco más a fondo a nuestros maestros y pues obviamente a uno mismo en este tema de cómo estoy emocionalmente entonces pienso que como sugerencia y como como trabajo de este taller podemos incluir a nuestras orientadoras mira que que muchas de ellas tienen su profesión en en psicología son pues han estudiado para el tema para para el manejo de 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 estas de estas emociones para el manejo del estudiantado y de los docentes y pues tienen yo creo que más conocimiento que nosotros al respecto y que nos podemos apoyar pienso yo en ellas como como profesionales del área para poder abarcar este taller y para que que sea un poco más fructífero dentro de nuestras aulas y dentro de nuestros colegios que orientamos porque pues de todas maneras es complejo no es solamente decir vamos a manejar las emociones y colocar el text y quedarnos ahí con con esto esto es de de fondo nos damos cuenta que que tenemos docentes que realmente sufren de depresión tienen trastornos depresivos y y es complejo complejo no solamente en el aula sino cuando uno dialoga con ellos y cuando manejan el estudiantado y entonces ahí viene la preocupación de toda la la comunidad educativa y no solamente de los maestros sino también de los padres de familia que que algunos se dan cuenta de esos trastornos que tienen nuestros docentes y pues retiran a los estudiantes y eso también ha sido un factor de de retiro de de ausencia de nuestros estudiantes en las aulas entonces creo que es un tema complejo y que debemos apoyarnos pienso yo como sugerencia pronto para todos y que que también lo tomaré es apoyarme la orientadora escolar porque es una profesional idónea para para trabajar sobre el tema gracias profe muchas gracias por el comentario y apoyo totalmente la recomendación pues porque finalmente ellas como orientadoras psicólogas o carreras afines que trabajan en la institución y que conocen más a fondo la problemática de las estrategias para el desarrollo digamos de este de este tipo de de talleres buenísimo aunque recordemos que acá en ningún momento estamos haciendo un proceso ni terapéutico ni tampoco estamos viabilizando el estado emocional de los docentes sino lo dejamos como un proceso personal metacognitivo venga miramos esto que me está indicando y como esto me puede ayudar para en lo que se haya trabajado en la línea para ir desarrollando todo esto de lo que será la línea de emociones y buen vivir enfocado repito nuevamente en ese proceso de o haciendo ese foco en la escuela en el aula y principalmente en los estudiantes profe Mauro levantó la mano y después sigue la profe Lorena por favor sí Germán yo no pues no pensaba como intervenir pero me parece importante como como colaborar ahí como en aclarar un poco o más que aclarar porque está muy claro es como en afianzar unas ideas que tú planteaste ahí muy importantes y que pronto es importante que que todos nos vayamos con la misma información yo siento que en ningún momento Germán dijo como que nosotros como docentes debiéramos hacer algún tipo de intervención psicológica eso creo que no se dijo me apoyan eso no creo que nunca lo di lo que sí es que hay varios autores y hay todo un enfoque desde la escuela o sea por ejemplo Mejía o autores en inglés como Walker hablan de que cuando uno hace intervención en emociones en la escuela uno maneja un triángulo y en la base de ese triángulo pues están todos más o menos el 80% de los estudiantes donde uno hace prevención universal entonces donde uno habla de estos temas le da la la posibilidad a los estudiantes de hablar de expresar porque eso ayuda como a manejar a reconocer y a manejar emociones eso por un lado ya cuando uno empieza a identificar que hay unas ciertas problemáticas como las que hablaba el 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 profe Miguel como que hay unas personas que tienen como unas actitudes distintas donde haya un poco más de un manejo de un conflicto más como más agresivo como unas situaciones ya de convivencia mucho más marcadas a eso se focaliza y se le llama prevención focalizada que se maneja con un 15% de los estudiantes y de los docentes y de la gente que está involucrada y hay un 5% de esa población que es la que ya tiene lo que ustedes mismos planteaban ideación suicida que tiene una serie de conflictos que es la que requiere atención especializada entonces claramente nosotros como maestros trabajamos en la base o sea con el 80% que es como ambientar estos temas trabajarlos pero el otro 20% tanto el 15% que es de prevención focalizada como de atención especializada eso se tiene que remitir remitir como ustedes claramente ya lo dijeron a los especialistas a los que saben entonces pero si está en uno porque eso sí o sea nosotros sí debemos dar y es una responsabilidad de nosotros como maestros dar esa ese acompañamiento pedagógico nosotros sí podemos hacer un acompañamiento pedagógico en lo emocional y en la ambientación pero ya lo que sea de atención especializada eso lo tenemos que remitir a los que se a los profesionales que se encargan de eso y en ese sentido viene otra otra de las ideas cosas que planteaba Germán muy importantes es muy interesante y es que cuando nosotros hablamos de emociones siempre intervienen varios elementos uno como la atención que yo le pongo tiene que ver como con todo lo que es la atención el nivel como cognitivo o sea el conocimiento de la realidad lo que yo sé en relación a esa emoción y como eso también se ve reflejado en mi cuerpo entonces frente a eso a esos tres niveles y a esos tres escenarios pues hay diferentes manejos y hay diferentes estrategias hay diferentes formas entonces por eso siempre que uno siente una emoción pues reacciona le pone atención pues el cerebro saca de su memoria lo que conoce esa emoción y hay una también una respuesta corporal entonces por eso es que que lo vimos durante el taller cada uno en alguno de los tres niveles sacó un poco eso pero eso es como para seguir conversando después es importante como eso Germán y yo creo que ahí estamos de acuerdo todos y es pues dependiendo el nivel de atención en el que nosotros nos movamos que es un tema universal general desde el acompañamiento pedagógico y ya lo que es lo especializado pues lo de manejar las personas que requieren una atención totalmente especializada y totalmente focalizada era eso Germán muchas gracias por dejarme participar excelente Mauro muchas gracias por la aclaración porque pues ahí complemento lo que tenía diciendo que nosotros vamos a tener un foco que no va a ser de tipo terapéutico no va a ser de tipo especializado como nombraron algunos compañeros sino fundamentalmente nosotros vamos a hacer un proceso de acompañamiento pedagógico desde la perspectiva de las competencias emocionales en la escuela ¿listo? y bueno creo que la profe Lorena había levantado la mano la bajaba que está como indecisa profe Lorena vas a tomar la palabra hola dos y compañeros creo que Mauricio hizo la intervención pues la hizo casi entera lo que iba a decirle pues eso no es algo que a nosotros directamente nos concierne porque ya si hay problemas digamos emocionales ya profundos podríamos llevarlos al nivel psicológico ya eso le corresponde a los profesionales y para eso en el caso de los docentes están pues los la parte administrativa que se da cuenta mantienen tutoriando a sus docentes para ver quién está en un estado emocional que se comprometa su capacidad laboral en las aulas ¿no? entonces ya ellos son los encargados de hablar con el docente directamente y lo remiten pues directamente pues a salud ¿no? y salud ya lo ponen el tratamiento que le convenga o que necesite según sus necesidades yo considero que la parte socioemocional que nos corresponde a nosotros es viendo que primero que todo la escuela es el principal escenario de formación y socialización de los chicos del individuo del ser humano como tal entonces es más que todo llevar a la reflexión de los docentes de cómo se encuentran en este momento emocionalmente ¿sí? ¿por qué? porque muchas veces nosotros transcurrimos por el día a día que vamos por la vida y no hacemos el acto de que nos está sucediendo nosotros mismos entonces no nos damos cuenta realmente no nos damos cuenta que muchas veces tenemos algunos comportamientos no adecuados podemos llevarlo en el caso de los docentes de la práctica pedagógica dentro de su práctica en el aula pueden ser que sus emociones los estén afectando y no estén desarrollando bien su clase ¿sí? recordemos que nosotros como seres humanos cuando hablamos transmitimos de diferentes formas nuestro cuerpo de forma física transmiten información nuestros gestos nuestra palabra entonces a veces por nuestro estado emocional no lo hacemos de forma correcta entonces es importante este espacio con los docentes de formación para entrarnos en nosotros mismos miren en la etapa de exploración algunas personas se dieron cuenta que estaban de diferentes modos emocionalmente y podemos hacer ese análisis de nosotros mismos cómo estoy yo en este momento emocionalmente estoy apto realmente para desempeñar bien mi cargo como tutor estoy apto emocionalmente para hacer bien mi trabajo de ayudar a formar estos docentes y a partir de esta actividad entonces nosotros podemos hacer nuestro análisis y tomar las como se dice pues empiezo a tomar las acciones necesarias para mejorar las falencias que pude encontrar en este taller esto considero que es la ayuda que le vamos a llevar a los docentes para que a partir de ellos empiecen a manejar la parte socioemocional propia y también ayudarle a los niños a manejar su parte socioemocional ¿qué pasa cuando estamos en la etapa de la niñez? nosotros muchas veces no nos damos cuenta que nos están sucediendo cosas lo digo porque a mí me pasó cuando era niña sucedieron muchas cosas negativas dentro de mi hogar a mí me pasaron muchas cosas negativas pero yo no me daba cuenta que me estaban pasando cosas malas no me daba cuenta que eso estaba teniendo afectación a quien era yo como persona en ese momento cuando llegué a la etapa de la adolescencia eso empezó a surgir más fuerte y ahí en el cuento había muchas cosas que decía encontrar las medicinas de diferentes formas por decirlo de algún modo que le ofrecían dulces ahí podemos hablar de la parte de las personas cuando afectan emocionalmente y empiezan a comer desbordantemente hasta afectar su salud le pueden ofrecer sustancias psicoactivas tenemos la capacidad de decir sí o no yo por ejemplo tuve la capacidad gracias a Dios en ese momento de decir que no porque pese a todo mis padres en ese momento yo personalmente tuve la fortuna de que me metieron en una institución educativa cristiana en la cual hubo ese apoyo que de pronto en mi casa no lo encontré entonces a mí en la institución educativa me dieron las herramientas para que en la etapa de adolescencia yo pudiera decir no considero que si no hubiera sido por esa institución hubiese podido decir que sí y no sabría que hubiese sido en mí hoy en día entonces mire que por la parte socioemocional a mí en mi casa no recibía apoyo porque mis padres estaban muy preocupados en sus disputas como padres y se olvidaron que alrededor de ellos tenían hijos que los estaban afectando pero dentro del establecimiento educativo si hubieron personas que se dieron cuenta que algo estaba sucediendo y me brindaron ese apoyo y ese acompañamiento entonces miren lo importante que es dentro de la institución educativa muchas veces tener la capacidad de discernir que le está pasando a un niño a un joven y poder brindarle la ayuda adecuada pero para eso esas personas tienen que estar aptas emocionalmente para poder direccionar no necesité psicólogo pues creo que los docentes que tuve pues están preparados y agradezco a ellos por ello entonces miren compañeros que si entro a la reflexión mía propia es para que nos demos cuenta que sí es muy importante la parte socioemocional dentro del establecimiento educativo no por nosotros como docentes o tutores porque pues ya pasamos una etapa de vida que considero que hasta que a la edad que tenemos y podemos darnos cuenta que aún así no lo hacemos podemos aprender a discernir cuando estamos mal emocionalmente y enfrentarlo de diferentes maneras para no apasionarnos daño pero los niños no tienen esa capacidad muchas veces ¿sí? y se enfrascan en otras cosas que les pueden hacer mucho daño y los adolescentes lo mismo pasa vienen con problemas de la casa vienen con problemas malos consejos de la calle y si en la institución educativa no están los docentes preparados para enfrentar esto entonces muchas veces esos chicos van a caer en cosas que realmente no debería ser pero y puedo decir con con mejor dicho puedo asegurar que si el establecimiento educativo los docentes que trabajan en ello están preparados emocionalmente y tienen palabras de aliento de guía de saber direccionar el niño y el adolescente vamos a evitar muchas cosas malas para estos chicos pero debemos estar preparados entonces yo considero que esta parte socioemocional que tiene PTA y que el ministerio sea un compañero es que está dentro del currículo si señor está dentro del currículo la parte socioemocional que ha quedado como como ahí ahí quieta y realmente entre los establecimientos educativos se han limitado llevar es no más conocimiento matemáticas ciencias sociales lenguaje pero nos hemos olvidado de lo más importante que es la formación del ser humano de ese individuo de esa formación como persona quién es él qué ayuda necesita qué parte socioemocional está mal para yo poderle brindar ese apoyo entonces considero que realmente la base de la educación la base es la parte socioemocional del individuo con todo lo que ella trae principios valores todos estos conocimientos de bien que los hace una excelente persona para una sociedad y lo demás es añadidura de formación que es lo que nos hace aptos para llevar de forma profesional una una profesión o o una capacidad para sostenernos económicamente en la vida pero lo realmente importante es formar un individuo de bien para la sociedad y para ello nosotros como docentes debemos estar preparados para tener una buena práctica pedagógica y poderlos ayudar a ellos y direccionar entonces hay para todo los profesionales para atender su parte profesional los psicólogos ya cuando hay un problema más grave pero nosotros como docentes debemos saber direccionar y detectar si se necesita esa ayuda en los niños y ya la parte administrativa nosotros mismos como compañeros decía una compañera que detectó ciertos problemas en otras compañeras docentes que encontró entonces ¿qué se podría hacer ahí? primero que todo hablar con ellas si están de acuerdo sin recibir una ayuda hablar con el coordinador o el rector si lo hay para que ellos hagan un proceso porque se puede porque no sabemos que les esté pasando en la vida a estas docentes y realmente para su práctica pedagógica no están al 100% entonces no van a dar toda perdón su calidad como profesionales dentro del aula para los niños si yo no estoy bien emocionalmente es casi imposible orientar algo bueno a los demás o a mis niños en tal caso entonces sí es cierto que nosotros muchas veces tenemos que hacer como el actor que detrás del telón estoy llorando pero ya cuando se abre el telón tengo que botar mil sonrisas pero realmente muchas veces no tenemos la capacidad para hacerlo porque muchas veces hay vacíos tan grandes tan grandes que se vuelven insoportables de llevar y cuando estamos solos y sin ayuda pues más duro es entonces realmente la parte emocional para mí representa la base de la educación de la familia y de una sociedad eso es todo muchas gracias profe Lorena muchas gracias y digamos que complementando un poquito lo que tú dices de manera muy somera cuando se empezó el taller se dijo o se mencionó una frasita mencionó una frase muy importante y es que para comprender las emociones de los demás el primer paso es empezar a comprendernos a nosotros mismos y para lograr ese proceso de comprensión de nosotros mismos pues debemos empezar a equiparnos de ciertas habilidades que nos permitan esa comprensión y a la par nos permitan empezar a gestionar las emociones de los estudiantes de acuerdo pues a ese a esa práctica pedagógica que finalmente es la que nosotros desarrollamos eh compañerita Gloria Florita por favor última manito levantada hola sí bueno eh gracias hermancito sí para dar un poco redondar el el tema y empezar a dar el cierre a la sesión de del día de hoy eh cabe recordar que nosotros a nivel de país a nivel de ministerio de educación nacional y a nivel de plan nacional de de gobierno estamos trabajando acerca de la educación para la paz cierto entonces cuando nosotros hablamos de educación para la paz y de cultura para la paz debemos retomar todo esto que tú has mencionado hoy en el taller en cuanto a esas competencias socioemocionales porque efectivamente somos un país aquejado y golpeado por la violencia cierto entonces cuando nosotros empezamos a tener ese dominio ese control cuando empezamos a analizar qué es lo que nos está sucediendo cómo nos estamos sintiendo cuáles son esas motivaciones que tenemos día a día en ese mismo sentido como docentes vamos posibilitando en nuestros estudiantes ese ambiente de empezar a construir para la paz cierto y eso lo hacemos día a día y eso lo vamos a tener que incluir en nuestro currículo y en nuestros planes de aula entonces es esa pequeña reflexión que quiero que nos llevemos y es que tenemos que trabajar todos muy de la mano en esa educación para la paz cierto porque claro nuestro nuestra bandera es la la educación de calidad con calidad pero esa calidad no se puede dar si no estamos lo suficientemente motivados y si no empezamos todo ese trabajo de reconciliación en las escuelas en el aula era eso gracias germancito a ti glorita muchas gracias bueno compañeros con esto pues damos por cerrado nuestro taller como mencionó glorita en un comienzo durante el transcurso del día ya después del almuerzo les confirmamos la hora exacta de el taller de acompañamiento que se realizaría el día de mañana la hora más segura es que sea las nueve de la mañana pero eso lo estamos confirmando más tarde y también más tardecito por los grupos les estaremos compartiendo el enlace de la carpeta drive ya con las grabaciones de esta sesión con las grabaciones del día de ayer y con el material que pueden ir revisando e ir estudiando en relación a lo que será esta semana de formación para todos muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de día muchas gracias chao que estén bien nos vemos mañana